Nuestra preocupación no es tanto los 100 pesos más que vamos a pagar en cada tanque de gasolina, sino realmente los efectos colaterales que da el gasolinazo con una espiral inflacionaria y que va a afectar sobre todo a las clases más desprotegidas. Pero aquí en Chihuahua creo que hay mecanismos que nos permitan atender un poco los efectos del gasolinazo.